Mi nombre es Arias, tengo seis años. Hoy les quiero contar sobre el teporingo. Es una especie de conejito y que vive por donde los volcanes. Está desapareciendo por causa de las siembras y de los edificios. Les quiero pedir, por favor, que cuando vayan al zoológico de Chapitepec, no peguen ni arrojen basura. El zoológico de Chapitepec está haciendo lo posible para los pequeños. Gracias. Adiós.